¿Qué es la relación entre los Estados Unidos y los Estados Unidos? Hasta 1890 la relación entre Estados Unidos y Argentina había sido muy pobre. No había líneas de barcos que viajaran permanentemente de los Estados Unidos, ni de la costa este ni de la costa veste de los Estados Unidos de Argentina. No había telégrafo. Hasta 1907 el telégrafo pasaba por Londres. Otra palabra, no había relación telegráfica directa entre los Estados Unidos y Argentina. Los argentinos protestaban permanentemente y querían tener acceso al mercado americano y era muy difícil porque eran dos misiones competitivas que producían productos relativamente similares. Trigo, carne, etc. Les voy a dar algunos números para que ustedes vean lo que pasó en el lapso de 35 o 40 años. En 1890 el comercio norteamericano-argentino representaba el 2% del comercio argentino. 2%. En 1930 representaba el 20% del comercio total. Se multiplicó por 10. En 1930 Argentina, Estados Unidos tenía un comercio bilateral que llegaba a los 270 millones de dólares de aquella época. Y eso representaba el 75% del comercio total que tenía Argentina con Gran Bretaña. Otras palabras. En 1930 el comercio bilateral entre Argentina y los Estados Unidos era el 75% del comercio que teníamos con Gran Bretaña, nación con la cual habíamos tenido una relación comercial y inversora que ya tenía 70 años. ¿Qué pasó? Primero, los Estados Unidos a partir de 1890 comenzaron a primar los intereses industriales. Los fondos no eran importantes, pero comenzaron a ser mucho más importantes los exportadores de productos industriales. Y el Congreso Americano en 1892 redujo los aranceles a los productos argentinos que Argentina reclamaba sistemáticamente, de los cuales el más importante era la lana. Argentina quería exportar lana. Y los americanos tenían aranceles del 40% sobre la lana. Esos aranceles se bajaron en 1892, del 40% al 15%. Y eso produjo un boom de la exportación de lana argentina a los Estados Unidos. A eso lo siguió una exportación importante de cueros, de carne y de lino, y de semillas forrajeras, fundamentalmente de la farfa, el trigo rojo, el trigo rojo. Todo eso hizo que en un periodo de 40 años el comercio se multiplicó prácticamente por 100. Pasamos de, no sé, 3 millones de dólares a casi 260 millones de dólares en 45 años. ¿Qué exportábamos y qué importábamos? Los argentinos exportábamos productos arcoindustriales, que estaban en competencia con los productos internos de los Estados Unidos. Pero los americanos los exportábamos no solo a productos industriales, que en realidad estaban en competencia con los productos europeos, y que eran mejores, muy a menudo, que los productos europeos. Si ustedes ven fotos de Buenos Aires de 1920, ustedes van a ver que la mayoría de los coches son americanos. Tudebaker, Dodger, coches que ahora muchos de ellos no existen, pero eran mucho más importantes en importación de automóviles, de maquinaria, de turbinas, de máquinas de vapor de los Estados Unidos que de Europa. Entonces, hay una circunstancia muy particular que nosotros exportábamos a los Estados Unidos, supongamos, 100, los americanos nos exportábamos a una cantidad muy superior, pero como el mundo era convertible, la plata que nosotros exportábamos a Europa la convertíamos en dólares y importábamos productos de los Estados Unidos. Entonces, sistemáticamente hubo un déficit comercial entre Argentina y los Estados Unidos, que fue relativamente importante, pero que fue cubierto en términos de balance de pagos por una inversión extranjera muy importante de los Estados Unidos para Argentina. A partir de 1910, empresas norteamericanas de primer nivel, como Otis, como Procter & Gamble, como Citibank en 1919, como General Motors en 1926, como Ford en 1930, instalaron operaciones de ensamblaje y de construcción industrial en Argentina. Cosa que los británicos no habían hecho. Entonces, si bien tenemos un déficit comercial, la balance de pagos estaba relativamente equilibrada porque había un flujo de inversiones muy importante. A tal punto llegó la relación de importancia que en 1909 la Armada Argentina decidió rearmarse y decidió comprar dos acorazados. Uno de los, el más famoso acorazado que ha tenido Argentina, que se llamó Rivadavia. Se mandó la licitación, cotizaron los italianos, los japoneses, los franceses, los alemanes, y quien ganó la venta de los acorazados argentinos, los Estados Unidos. El rearme naval argentino en 1909, 1910, con los barcos más importantes que tuvo Argentina en su historia, fueron barcos norteamericanos producidos por Bethlehem Steel. Y esto indica un grado de relacionamiento, un grado de intimidad comercial y económica muy importante. Esto se dio simultáneamente con una serie de competencias diplomáticas, relativamente regulares y periódicas. Había reuniones panamericanas y la Argentina iba a sostener los intereses de América Latina o de Hispanoamérica y los norteamericanos querían proponer la expansión del panamericanismo. ¿Cómo interpretar esta contradicción, esta relación económica creciente y tan importante y tan provechosa en el marco de una competencia diplomática? Acá muy importante lo que dijo Terry Roosevelt, ex presidente norteamericano en 1906, viene a Argentina. Él era un gran cazador, diputaba cazar. Cazaba bozos. En fin, había hecho parte de su reality show político en la campaña política en los Estados Unidos. La había hecho como que él era un gran cazador del Far West, un hombre de la campaña, un hombre que era capaz. Y vino a Argentina y casó en los Andes. Y tiene una entrevista muy interesante donde dice, el presidente, ¿cuál es la política exterior de los Estados Unidos con Argentina? ¿Y cuál es su respuesta? Lo di una inglesa y después lo traduzco. La política internacional de América en Sudamérica es business. En otras palabras, la política internacional de los Estados Unidos en América del Sur son los negocios. Él, que había inventado la política del Big Stick, él fue el que inventó la política de intervención en Cuba, de intervención en México, etc. En otras palabras, Estados Unidos se hacía en la práctica una distinción muy importante entre los países de su periferia, Cuba, México, Centroamérica, el Caribe, donde aplicaban una política relativamente intervencionista cuando sus intereses estaban en peligro. Y el resto de América del Sur, sobre todo Brasil, Chile y Argentina, con los cuales primaba el concepto, muchas gracias, el concepto de Teddy Roosevelt que, The International Business of America, en South America, es business. ¿Ves? Esta relación, que prosperó y llegó casi a su límite en 1935, yo diría que fue el punto cúlmine, cuando el presidente Roosevelt visitó Buenos Aires, el presidente Roosevelt le propuso a Argentina hacer un NAFTA, le propuso por escrito, dando los documentos propuestos, hacer un acuerdo preferencial comercial entre Argentina y los Estados Unidos. No era una política solamente para Argentina, porque en realidad Corden Hall, que era el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario del Estado, lo había propuesto para otros países. Argentina lo rechazó con un memorándum escrito por Saavedra Lamas, explicando de que nosotros exportábamos a Europa, y que nos costaba muchísimo, sobre todo después de haber firmado el tratado de Roca Rúnsima en el año 33, abandonar las preferencias que le estábamos dando a Europa para hacer un tratado de comercio, sin restricciones preferenciales, como el que proponían los Estados Unidos. Y ese es el punto de inflexión. Ahora, ustedes se pueden preguntar, ¿cómo puede ser que Argentina tenía una política diplomática casi golista con los Estados Unidos? ¿Qué es decir con golista? Los franceses después de la Segunda Guerra Mundial han sido aliados de los Estados Unidos en todo lo que ha sucedido. Pero sin embargo, se han dedicado a ficharlos, a decirles esto no está bien, aquello no está mal. Pero los intereses fundamentales han hecho que Francia y los Estados Unidos han sido aliados en los últimos 60 años. Argentina es un poco lo mismo con los Estados Unidos. La política de confrontación argentina en las reuniones bilaterales o en las reuniones panamericanas era una política pura de prestigio. Argentina no estaba realmente interesada en la integración latinoamericana. Lo estuvo a partir de 1980. Hasta ahí lo que hacíamos en la política del poder, real politics, con Chile, con Brasil, con los demás vecinos. Argentina lo que estaba interesada era en defender ciertos principios, en poner un coto a la entrada norteamericana a Sudamérica y sobre todo a elaborar una política de prestigio que le daba importancia al país y una relevancia muy importante con el resto de los países de América. Y los Estados Unidos en esa época todavía no tenían la ambición que tuvieron a partir de 1940 de ser una potencia mundial, a escala mundial, con problemas mundiales. Entonces, interpretar las diputas que tuvo Argentina en la reunión de Montevideo de 1929, en la reunión de Buenos Aires de 1925, etc., con los criterios de unos Estados Unidos que van a hacer una guerra mundial o que tienen la guerra fría, es un error estratégico y un error histórico total. Porque los Estados Unidos no estaban tan interesados. Estaban interesados en México, como dije, en Cuba, en Centroamérica. Pero con respecto a Chile, Argentina y Brasil, tenían una amplia dosis de tolerancia. Estaban muy lejos. Y los negocios eran muy buenos. Entonces, lo que quiero ilustrar con este rápido tour de horizonte de lo que ha sido la relación durante ese periodo 1890-1935, que tuvimos periodos muy atractivos de relación con los Estados Unidos, que Argentina durante ese periodo mantuvo un amplio margen de independencia diplomática. El problema es que Argentina intentó mantener ese margen de diplomacia, de libertad diplomática y de margen de acción, cuando el mundo cambió. A partir del 1940, los Estados Unidos no tenían una ambición de international business of America and South America's business. No, no, los Estados Unidos pensaban en su guerra con el eje, con los alemanes, con los japoneses. Y inmediatamente después de la guerra, que se volvió con los rusos. Entonces, Argentina siguió durante muchos años, aplicando la misma política que había aplicado en una época donde las circunstancias eran diferentes. Y las consecuencias, como sabemos, como lo estudió José Cude, como lo estudió Mario Rangoport, etc., fueron muy negativas, sobre todo a partir de enero del 1942, cuando Argentina, en la conferencia de Rio de Janeiro, rechazó el pedido y la votación de todos los demás socios de América Latina de romper relaciones con el eje. Ese fue el punto de inflexión, digamos, de la política exterior argentina. ¿Qué lecciones podemos sacar para el presente? Yo lo que les he contado es una historia donde había tensiones, pero donde lo que había en común era mucho más importante que las tensiones. La minera relación normal, provechosa, con tensiones diplomáticas, pero que en los Estados Unidos y en la Argentina los gobiernos eran tan importantes o tan interesados en la política exterior como lo fueron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué lecciones podemos identificar para el presente? La primera es preguntarnos seriamente qué conflictos de fondo tenemos con los Estados Unidos. México tiene dos conflictos muy importantes, inmigración y la droga. Brasil tiene dos problemas muy importantes. El tema del medio ambiente del Amazonas, que hoy en día no se habla mucho, pero es un tema de largo plazo que no está resuelto. Y el segundo tema, la ambición de Brasil de ser una potencia mundial. ¿Qué conflictos de fondo tiene hoy en día Argentina con los Estados Unidos? Ninguno. Salvo lo que podamos inventar, pero ninguno real. Ahora, ¿cuál ha sido la debilidad? Y acá no quiero profundizar, porque el otro tema muy interesante, el otro periodo sobre el cual se pueden aprender cosas es el periodo, no es el 83, 2001 o 2002. Ahí se puede aprender mucho de la relación, pero no es el tema, no es el que voy a tocar. Pero, ¿qué se puede sacar como conclusiones? Una buena relación entre los Estados Unidos y Argentina necesita un flujo de negocios importante. Es sobre el flujo de negocios, porque no tenemos intereses estratégicos tan interesados. Los Estados Unidos no están interesados en patrullar el Atlántico Sur, no ven amenazas puntuales de la gravedad tal. Están interesados en el Medio Oriente, en China, en el Mar del Sur de China. Entonces, no hay un desafío geopolítico de magnitud para los Estados Unidos en esta área. No somos de interés. Lo cual no quiere decir que no podamos modernizar las Fuerzas Armadas con la ayuda de los Estados Unidos, como lo que hicimos en el pasado, y debiéramos volver a hacer en el futuro. El tema más importante y la debilidad más grande en la represión argentina-Estados Unidos que necesita ser resuelta es la falta de densidad económica en la relación. Les quiero dar algunos números recientes que salieron hoy. De la promoción bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Los Estados Unidos exportaron a Argentina aproximadamente 8 mil millones de dólares. Y Argentina exportó a los Estados Unidos, el año pasado, 4 mil millones de dólares. Las exportaciones argentinas a los Estados Unidos son menos que Honduras, Nicaragua, Panamá, cualquier otro país centroamericano. Entonces, tenemos un déficit comercial con los Estados Unidos, exportamos muy poco, los Estados Unidos exportan también bastante poco en términos de lo que ellos hacen. La concentración de productos es muy poco atractiva. Así que si queremos pensar, si este seminario como una de sus consecuencias tiene un objetivo, reflexionar al final de la historia qué es lo que podemos aprender, lo que podemos aprender de 1890 a 1935, es que una relación económica intensa es la base para una relación provechosa, fructífera y de largo plazo permitida en los Estados Unidos. Muchas gracias. 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 Gracias.